bloqueos mediáticos. ¿Cómo es que de repente algunas personas quieren salir al aire y no puede, no puede, no se les permite, se les tiende, se les envía la mecedora y de ahí acaban y al final tienen que ser en los medios periféricos? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no puede la gente realmente salir al aire? ¿Por qué tenemos que estar sometidos a estar con basura en la televisión? Lo hemos mencionado en la secuencia anterior. Pues bien, sobre basura vamos a hablar en esta ocasión. Hace algún tiempo los peruanos teníamos la desgracia de tener la condena, por supuesto siempre auspiciada por esta gente que ya hemos dicho irresponsable a la cuales le dan licencia de señal de radiodifusión, teníamos la desgracia de tener el programa de la señora Laura Bozzo, Laura en América y otros nombres para la misma porquería de un programa de talk show, disque talk show, donde había gente pues que actuaba como si fuera panelista y bueno, este simulaban, por supuesto mal hecho, de que tenían un problema este dentro de sus familias, que la mujer era lesbiana, que le engañaba al otro, en fin, n temas como hasta el extremo de la famosa lamida de axilas o de pies que se apareció también que fue uno de los extremos que tuvo el programa de Laura Bozzo y que también originó pues la gran condena de el público. Bueno, en general el público cuando quiere condenar. Estamos precisamente recordando un poco eso y hablando también del futuro, del futuro porque creo que también y mira, mira cómo es Ana Rosa, hablamos del comienzo de la respuesta, como por ejemplo en el tema de Barranco, como por fin los vecinos vamos a reclamar, vamos a hacer algo y en este caso de hacer también hablamos en el caso de la televisión. La señora Cecilia Zorrilla nos se comunicó con nosotros durante la semana, ella fue una de las pues famosas panelistas falsas de el programa de Laura Bozzo y ella también estuvo tiempo después desmintiendo esa participación en el lo hizo luego en el programa del amigo Jaime Bailey en el francotirador. Pues bien, la señora Zorrilla se contactó con nosotros y está esta noche en Extremos, episodio 48. Bienvenida a Extremos. Cecilia. Hola, ¿cómo están? Soy Cecilia Zorrilla, la mal llamada ex panelista Bamba de Laura Bozzo. Y exactamente como tú estás diciendo, me atrevía a decir mi verdad en el programa del francotirador con Jaime Bailey, debido a que un empate de Mónica Cabrejos en la noción de Farándula me expuso prácticamente a todo lo que después me vino, ¿no? Yo trabajo en televisión hace ocho años, como he explicado hace bastante tiempo, y requería un papel, una persona con las características que tenía yo. Cecilia, cuéntanos, ¿por qué te gusta la televisión? Bueno, ese es un talento que lo tengo desde pequeña. Me gusta la actuación, me gusta siempre estar comunicándome, participando en diferentes tipos de programas. No es de ahora, que de un momento u otro se me ocurrió entrar a la televisión, ¿no? Yo entro por una invitación y gracias al buen ojo que tuvo alguna conductora de televisión, me pusieron a hacer diferentes cosas, ¿no? ¿Qué conductora? Desde Gisela Barcarce, estamos hablando de la Casa Gisela, número uno, donde yo fui como público alguna vez, y me sacaron a hacer algunas secuencias del programa. Les gustó mi participación y desde ahí empecé a intervenir mucho en diferentes secuencias, en diferentes programas. Vamos a entendernos un poco para que el público también pueda comprender esto, el público de diferentes partes del planeta que nos escucha. Tú eres una persona que te gusta mucho la televisión, te gusta mucho ver televisión, y llega un momento en donde también quieres ser parte de lo que ves. Y por eso que fuiste y solías ir a los sets de grabaciones y de transmisión de los programas de televisión, como el caso de la señora Barcarce, que hizo la Casa Gisela, que era una especie de imitación de Big Brother, un programa también de televisión y que luego sacó en México, en fin. Pero tú fuiste ahí y finalmente, pues, por algo que notaron en ellos y también seguramente por tu insistencia, te involucraste un poco en ser ya no espectadora, sino ser parte del show, ¿no? No, no fue por mi insistencia, realmente fue por talento, yo no toqué la puerta de nadie. A mí, todo el mundo que quiere saber algo de mí o que participe en algún programa, siempre llevan a mí porque saben que tengo el talento para hacerlo. Y como te estoy diciendo, la casualidad solamente fue en esa oportunidad y vieron cómo era mi forma de ser, mi alegría, la forma como transmito, comunico y el poder que tengo también como líder de los grupos, ¿no? Y convertía el set, la parte de lo que era público, en una verdadera fiesta, que era lo que se quería y se requería para cuando salía un programa al aire en vivo, ¿no? Qué bueno. ¿De ahí cómo fue que llegaste, Laura, vos? Bueno, ellos, como te digo, con un investigador que estaba buscando el perfil de una gordita bastante querendona, bastante graciosa, y por recomendación de otras producciones, me dijeron que tenemos a la que tanto buscas. Ya te tenían en agenda. Ya te tenían en agenda, digamos. Exacto, es que muchos ya me conocen, ya ahí tienen mis teléfonos. Por lo tanto, yo he actuado hasta en miniseries, ¿no? Qué bueno. Como Extra y de pronto ya, cuando comencé de Extra, comencé de pronto ya a hacer cosas que eran importantes, ¿no? Bueno, ciertamente el caso tuyo en Laura Bozzo, bueno, es documentado también en internet, en YouTube, en fin, en varios programas donde lo has denunciado, y es conocido, efectivamente, donde ahí saliste simulando un conflicto que había con un supuesto esposo o marido que tenías, y en realidad también era uno de estos actores, Bamba, que participaban ahí en el programa. Bueno, podría decir que hasta caseritos de haber participado en otros talk shows de la misma señora, pero que les daban chance de presentarse cada cierto tiempo para que no lleguen a sospechar, o les cambiaban el corte, o el look, o el color del cabello. Bueno, y yo te voy a preguntar, digamos que esta es la parte del show, ¿no? Lo que se conoce, pero yo te voy a preguntar algo que está atrás del show. ¿Cómo sentías tú eso? ¿Sentías que los trataban a ustedes como cosas, y que los productores de esos programas consideran al público también como cosas? Yo creo que sí. Yo ahora te puedo decir, yo no me sentí muy cómoda cuando me di cuenta en el momento que estaba actuando todo lo que pasaba, ¿no? Si bien es cierto, tengo experiencia en lo que ocurre en un ser de televisión, en cómo se maneja una producción, y cómo se manejan los segmentos y todo eso, y que se tienen unas pautas y libretos, ¿no? Todo acondicionado y tiene que salir perfecto para que cree el show, para que cree la expectativa, para que te dé rating y todo eso. Lo conozco muy bien, pero había una parte que sí no me gustó, que era en el momento en que me di cuenta en los ensayos, previos a la grabación, cómo se les exigía a los niños el ser más dramáticos, el llorar y contar el drama, supuesto que les habían puesto en los libreros. ¿Cómo les decían? Recréame eso. ¿Cómo les decían a los niños? Bueno, y tienes que llorar, tienes que decirlo con más sentimiento, acuérdate de algo bien triste que te haya pasado, tienes que acusarlo a tal, y le hacían repetir, ya, bueno, cálmate, a ver, ahora sí, dilo así. Y era increíble, te diré, y es una cosa que yo te lo diga, le decían más fuerte y más fuerte. No, así no, eso no me gusta, tienes que hacerlo más o sí. Entonces yo me sentí tan incómoda en esa primera vez, que lo dije al investigador cuando yo fui a repasar lo mío, sabes qué, no me siento a gusto aquí. Y me dijo, no sé si no te preocupes, porque no solamente era un grupo, eran un montón de investigadores que estaban ensayando al mismo tiempo, imagínate la bulla que se hacía ahí. Parecía más que investigadores torturadores, ¿no? Yo, pues, te diría, hasta lo he calificado como un campo de concentración, porque yo me sentí tan mal que le dije, sácame, y me tuvo que sacar de ahí, porque yo dije, yo nunca he estado ni siquiera, he estado en ensayos de teatro, de algunas obras, y de los artistas, y he visto de todo, ¿no? Pero no esa rigidez o ese drama tan... Los niños teniendo que, por un dinero que les van a dar, tener que provocar lágrimas, provocar llantos... Pero si estoy yéndolos. Pero dime una cosa, que Laura Bosso también tuvo programas en vivo, son de recuerdo, en alguna oportunidad. ¿Por qué nunca nadie, ninguno de los panelistas, tuvo el coraje de introducirse y, bueno, y al aire en vivo, de desenmascararla? Bueno, yo nunca he estado en ningún problema de ella, ese fue mi primer programa y el último también. Ha sido un programa grabado y, lógicamente, como yo ahora lo pienso, esa gente no se atrevió. O sea, esa es mi lucha ahora, ¿no? Lo que se puede hacer hace días. Hubiera sido un gran espectáculo, ¿no?, de desenmascararla en vivo, al aire. Sí, de pronto por temor, de pronto porque... Y los tienen tan enviosados a los conductores que piensan que... Y, lógicamente, ahora también, lo sé, que lo que pasa es que le tienen miedo, ¿no? Bien. En realidad, no es una persona fácil de manejar, en su carácter, ¿no? Y el peruano, lo que va allá, son gente que es de condición sencilla y que a todo le parece, oh, ¿no? O sea, la presencia de la persona como que los pone un poco tímidos, ¿no? Leí que te habían insistido en querer pagarte, darte dinero para que no hable sobre esto. Sí, han habido bastantes ofertas de dinero y mentiras a las que me querían someter el día que ella me invitó a su oficina y que fue retenida a la fuerza de no quedar salida de ahí hasta que ella no cumpla con su cometido y yo, lamentablemente, después que me vi que estaba atrapada ahí, tuve que dejarme hasta revisar porque incluso mira cómo era la mente de esta señora que me acusó de que yo había sido enviada por el señor Genaro Delgado, que era un espía y que le estaba malo y yo decía, esta mujer está completamente loca. Porque a mí nadie me mandó, o sea, yo no entendía nada de lo que ella hablaba, ¿no? Y tuve que irme a una comisaría a poner la denuncia porque ella no tiene por qué ordenar a nadie a que me revise mis pertenencias y mucho menos mi cuerpo, ¿no? Ok. Cecilia, ¿cómo estás? Soy Ana Rosa. Mira, el problema ahora, o digamos lo que te tiene a ti, también te imagino, y a mucha gente indignados, es finalmente la resolución que ha tomado el Poder Judicial con respecto a este caso, ¿no? Como que nada de lo que tú dijiste, por lo menos porque eso es lo que uno siente, fuera cierto. Como que tú hubieras mentido y que todos estaban ahí saliendo en televisión y los casos eran reales, lo cual, bueno, en mi caso yo nunca me la creí cuando vi alguno de los casos que salían, que es obvio. Y sin embargo ahora dicen que no es así y que la señora Laura Bosso es totalmente inocente de esto. Yo estoy más que indignada, te diré. Yo estoy muy enojada, uno, porque el Poder Judicial, ellos saben, todo el Perú sabe que esto se ha estado dando. Nadie lo dijo, nunca. Nadie se atrevió a decirlo. Han lucrado, han hecho un imperio con este tipo de negocios de talk show y se ha permitido lo que se ha permitido. Los broadcasters de las televisoras han permitido esto, lo han sabido y han dejado, tanto en Canal 4, para el exterior, para Canal 5, para todos los programas donde estuvo la señora Bosso. Parece que ese era su modo operante todo el tiempo y nadie dijo nada. Lo que más me motivó a mí a decir la verdad fue el hecho de verme expuesta y yo venir de un hogar con hijas y que tus hijos, perder el respeto de tus hijos, perder el respeto de tu padre, eso a mí me afecta. Si no le afecta a ella, yo realmente marco diferencia ahí. Sí, porque yo sí, por más que esté en la televisión, yo tengo principios, tengo valores, que más bien yo me arrepiento de haber accedido a hacer ese papel porque iba para los Estados Unidos y por eso que ahora estoy levantando mi voz y diciendo, sí, lo hice, pero me arrepiento, pero voy a rectificarme. Y voy a pedir que realmente la ley haga que se pague por lo que se está haciendo, los abusos de estos niños. Las personas que fueron a actuar a estos programas, que sé que son muchas, las estoy convocando yo a través de la entrevista que me hicieron en el tribunal de la tele con Ángela Ganosa, a que por favor se acerquen, porque necesitamos decir la verdad. No tenemos que estar supuestos a que si te doy dinero, digo la verdad, a ver, ¿quién más me da? Y digo, y eso no es así, tenemos que cambiar las personas que fueron ahí, todos, no tengo ahorita ninguno con frente de mí, pero a todos le ofrecieron dinero para que digan algo y aceptaron, ¿no? De parte de la señora, de los investigadores que los han estado buscando porque no querían que se sepa la verdad. El señor Benny nos invitó, bueno, a mí me invitó a decir la verdad y lo hice, a mí no se me ha pagado ni un sol de nada, ni... Ni tu taxi. ¿Perdón? Ni tu taxi. A mí me han recogido con una móvil del canal. O sea, yo no tengo por qué decir que hasta me han pagado el taxi, no, porque ellos tienen un equipo de producción con unas movilidades que le pone el canal para que te recojan y por mi seguridad también, porque como obviamente tuvieras de los ríos que me metí por esto, ser amenazada de muerte, que te insulten, que te persigan, que te pase de todo, ¿no? La única protección que yo tuve fue del señor Benny, que se portó como un caballero conmigo y con mis hijas, porque era un infierno realmente lo que después he tenido que vivir, ¿no? Entonces, yo, por eso que estoy con todo el ánimo de hacer el llamado a través de todos los medios que quieran darme la ventana y ustedes ahora que les agradezco mucho, para llamar no solamente a la gente que participó en los talk shows, sino todo aquel que quiera decir ya basta, ¿no? Con esa televisión basura, ya basta que la gente siga lucrando con la pobreza de otro, con la ignorancia de otro, con la necesidad de otro. Que no fue mi caso, porque yo ya trabajo en televisión y tengo de alguna forma cierto currículum ahí, pero creo que ya deberíamos de, hasta los mismos artistas, algunos están, que los veo que hablan y a los diarios dicen que no, que qué barbaridad, que por qué tan sinvergüenza la señora que portó el Poder Judicial, no hace algo, por qué no actuó de oficio, teniendo tantos testimonios en video, tantos libretos que hemos mostrado, por qué ni siquiera me llegó una citación a mí, a mi domicilio, teniendo, ellos han sacado mi DNI por televisión, el programa de Buenos Días Perú, ahí está mi dirección, todo. ¿Por qué no me llamaron? ¿Por qué nunca llegó acá la citación? O sea, tan poderosa está esa señora que todo puede pasar en el Perú y todos bien tranquilos, acá hacen lo que les da la gana. Es más, yo estaba trabajando en la movida, en la supermovida panamericana, ella entró a trabajar al programa en vivo y en directo. Trabajar entre comillas, me llamamos, ¿no? Quería sacarme como sea, como sea, que no quiero, porque ella aún se cree una diva. ¿Qué? Yo no voy contra ella, como persona yo ni la conozco. Por favor, diva de dónde, de la basura. Yo no la, o sea, mira, como persona, yo ni la voz no la conozco. Yo a lo que voy, a lo que mi lucha es contra el formato que tiene, contra lo que está dejando, con el enseñante que está dejando, con la imagen que estamos viendo en Perú, en el extranjero, ¿no? Y así, los pleitos que hay entre conductores, ¿no? Unos pleitos, así, se dicen de todo. Y quiénes son, lo que realmente deberían preocuparse, en vez de estar gastando el tanto juicio, en ayudar a esta gente que a veces tienen que hacer esos papelones en televisión. ¿Y tú por qué crees que ella lo hace? Creo que va que dinero, hay una cuestión, pues, patológica de esa señora, ¿no? Yo creo que me siente placer hacer eso, ¿no? Es que yo ya me di cuenta que es una señora psiciosa, compulsiva. Diabólica, ¿no? En mi cara, en mi cara, yo quiero un día, a ver, o sea, en mi cara puede decir que no, yo no he dicho eso. Tengo tantas pruebas, tengo tantos diarios en donde ella declaraba cosas, me he acumulado todo, porque yo sé que esto me va a servir. Yo estoy con la verdad. Yo no soy figureti, yo no soy una persona que quiera por algún mal sentimiento que me tenga a atacarla. ¿Tú crees realmente, perdóname, Cecilia, tú dices que has estado en varios programas de televisión, colaborando, participando, que te llaman, en fin. No he trabajado, colaborando no. Mayormente, mejor todavía en producción, es decir, estás, digamos, tras bambalinas. O sea, conoces lo que hay atrás de los programas, de diferentes programas de televisión, no solamente has estado en el de Laura Bozzo, sino has estado en otros. Pues bien, yo te pregunto, te pregunto concretamente, ¿cómo ves eso? Se habla también, en general, de los programas de televisión en el Perú, en el mundo también, pero en el Perú, donde existe, pues, toda una serie de corrupción dentro de los actores, perdón, dentro de los conductores, los asistentes, que corre droga, que corre trago, que corre exigencias y acosos sexuales. ¿Se habla de todo esto? Concretamente, si estamos viendo que la imagen que debe dar un propietario y la dirección de un canal de televisión debe ser realmente intachable, pues vemos acá, fíjate, tú estás mencionando, Panamericana Televisión permite, por ejemplo, que la señora Bozzo, después de todo esto que tú has hablado, participe en un programa en vivo o en directo, que es el nombre del programa donde está. ¿Cómo se le premia de esta manera a ese monstruo? Además, recordemos que el señor General Delgado Parker también le dio, pues, un ambiente en los antiguos locales de Monitor para que la señora Bozzo, pues, tenga ahí su cárcel dorada. Luego, ATV, Andina de Televisión, por ejemplo, que también estuvo llamando a la señora Bozzo y tiene ahí a la señora Medina. América Televisión también que la tuvo, o sea, en fin, y tú has estado en RBC, pero ya RBC tampoco se queda corto, porque fue precisamente Canal 11 y el señor Belmond quien, pues, parió en la televisión a la señora Bozzo, o sea, por Dios, o sea, nos damos la vuelta a todo el espectro de BHF de la televisión peruana y encontramos, pues, que la corrupción está diseminada. Entonces, si eso es a nivel directivo de los medios, te pregunto concretamente, ¿cómo lo ves tú desde la parte de producción? ¿Existe también corrupción? Te contesto. Yo he estado, como te digo, ya tengo ocho años yendo de diferentes producciones y lo que yo he visto en las producciones que he estado ha sido muy buena. La gente que ha trabajado conmigo, profesionales, muy buenos. Yo sería una mentirosa teniendo que decirte o queriendo poner las cosas de, pintarlas bonitas para no afectarme y nada, no. Yo quiero que sepas, en primer lugar, que yo no tengo pelos en la lengua ni me da miedo decir si veo una cosa o la otra. He tenido muy buenos jefes con los conductores que he trabajado, me ha ido muy bien. He pasado Lima a Limón, he estado en Abacilar, he estado en Superstar, en La Movida, en Teletones, he hecho muchos problemas de niños, Zúmbate. Todos los productores tienen muy buen currículum mío e incluso por eso mismo que he hecho bien mi trabajo me recomendaban para otro lado y así, hasta la fecha. He estado trabajando, asistiendo a algunas producciones miniseries y donde me van a ver en marzo en Los Barrigos de Frecuencia Latina. ¿Cómo se llama? ¿En dónde? En Frecuencia de Los Barriga. ¿Los Barriga? Los Barriga. Y ahí me vas a ver una gordita bien linda, esa soy yo. Oh, ¿todos eran gordos ahí? Sí, lindo. Ah, muy bien. Yo creo que tú eres el protagónico porque mira que yo estoy acá. El show de la gorditud. Acá está tan. Sí, exacto. Esa es otra de mis luchas que tengo para un poco quitar ese estereotipo de que tú has tenido que ser regia, fabulosa. O sea, tú promueves la gorditud. Las gorditas también tenemos derecho. Promueve que la gente se engorde. Sí. Buenas. No estoy haciendo apología a que engorde todo Perú, no. Pero que sí te sientas feliz tal cual eres. Gordo, blanco, cholo, indio, gringo. Gordo, chato, alto, lo que sea. Tienes que ser feliz y saber por qué has venido a este mundo así y andar para adelante. Con respecto a lo que dijiste de los canales, sí, yo también estoy de acuerdo contigo con lo que dijiste. En Canal 11, como se dice normalmente, fue el que parió el mundo, ¿no? Pero espero que el señor Ricardo Belmond, ahora que nos estamos a la oportunidad a través del Tribunal de la Tele de poder convocar a la gente, también pueda, por medio de este espacio, crear el antídoto para que el monstruo ya se deje de convertir en lo que se ha convertido, ¿no? Señora, ¿cómo está? Muy buenas noches. Le habla Daniel Sabala. Le quería hacer una pregunta y un comentario. Usted dijo hace un momento que como usted había ido solo una vez al programa de Laura Voz, usted participó solo una vez y usted dijo que denunció el hecho porque no le gustó el maltrato que sucedió. No, 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 no sé por esa razón que yo no he denunciado el hecho. A mí me hicieron un espacio en Buenos Días, Perú y dieron una información con imágenes de que yo trabajaba. Si ves en el YouTube, vas a encontrar imágenes. YouTube. Mónica Cabrejo se está diciendo porque Cecilia Zordini es asistente de producción de La Movida y ha trabajado aquí, 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 ha mencionado todos mis lugares donde he trabajado como asistente de producción. Y a raíz de eso es que yo tuve que ya salir y decir la verdad porque al salir mi rostro la señora Voz me manda a llamar a sus oficinas, que también está ahí. Ya, lo que pasa es que hace un tiempo atrás, yo... Hace un tiempo. Yo estuve, le escuché a usted en una entrevista cuando usted decía que usted había aceptado ir a ese programa porque le habían dicho que no iban a pasar esa secuencia aquí en el Perú. Y entonces después de mucho tiempo pasó el programa acá. No, mucho tiempo, al mes pasó acá. Bueno, pasó acá y eso le trajo a usted muchos problemas, ¿no? Él trajo problemas. Entonces, como que no encuentro cierta coherencia cuando usted dice que no le gustó el trato, que se hacía a los chicos, pero sin embargo lo aceptó y lo que usted declara y por lo que usted, digamos, alza su voz y se manifiesta es porque le ha traído problemas a usted en su casa, más que por los demás. Sí, vaya, a ver, te explico un poco. Que no me gustó lo que yo vi cuando fui al ensayo. Esos niños no estaban dentro del capítulo que yo iba a hacer. O sea, el ensayo es en un salón grande donde hay un montón de mesas con investigadores que traen a todos sus panelistas a ensayar. Y no es que te llevan a un sitio privado donde cada uno ensaya. Entonces, tú estás ensayando con tu investigador y estás escuchando los gritos del otro investigador que tiene niños o tiene señoras. Entonces, es una confusión tan grande que yo me sentí incómoda por eso. A eso me refería. Correcto. Melisa, para ir concluyendo. Bueno, señora Cecilia, ¿y qué proyectos tiene a futuro o qué piensa hacer para acabar con estos tipos de programas? ¿Cuál es su campaña? Bueno, yo no estoy en ninguna campaña política, pero sí estoy llamando a la voz, pasando la voz a todos, por favor, a que nos ayuden, hacemos nuestra voz este 21 de febrero, tenemos programado una marcha, una marcha pacífica en poder decir, en nuestro parecer, con respecto a la televisión basura, a decir un basta ya de las injusticias que ocurren, del abuso a los menores, a las mujeres, a las personas que a veces por no tener un empleo se tienen que ir a ese tipo de programas y que estos formatos ya no existan más en la televisión, ¿no? Perfecto. Queremos hacer ir contra todo, contra todo el sistema, porque la corrupción, como usted lo dijo, está en todos lados. Porque basta simplemente con no dejarle salir, como hace, y ese es precisamente un tema que hablamos al comienzo, esa costumbre que tienen ciertas gentes de los medios de bloquear a las iniciativas independientes y cambiadoras de hacer radio y hacer televisión, ¿no? Dicen, ah, no, a ese no le saques a leer, a ese no le des programa, o a ese mándale a la vecedora, ¿no? Y eso tú lo sabes, ¿no? Así es. Hay un montón de gente vetada en los medios y que tiene mucho valor. ¿Por qué? ¿Y por qué tenemos que estar condenados a recibir basura como la señora Bozo? O sea. Una pregunta, Cecilia, ya que tú estás trabajando actualmente, te mueves dentro de lo que es la producción de televisión. ¿Por qué los programas, por ejemplo, Lima Limón, una cosa así, siempre llaman a los mismos invitados? Eso es lo que yo digo, yo también, mira, yo estoy cansada, yo, mira, trabajando ahí y también me pongo al lado de la televisión, como te digo, he salido del público prácticamente a la televisión. Yo me aburro viendo a los mismos. Hay tantos chicos, tantos talentos y que porque no son conocidos, mira, empieza un programa, vamos a suponer, ¿cómo va? Ese programa que daban en la noche en Panamericana, que era musical, comenzaron poniendo personas que uno no conocía a concursar. Y como no les aburrían el rating, comenzaron a meter artistas. El rating. Entonces imagínate, yo de origen otra vez. Siempre es, ya, tiene que salir el polémico, el que está ahorita en los periódicos en primera plana, lo invitamos, ¿no? Y el más escandaloso o la que se quita más la ropa, ¿no? Y hoy un montón de jóvenes, universitarios, talentosos, de escuelas de teatro, o a veces ni siquiera que hayan tenido que pasar por estas escuelas, son chicos de la calle, como ahora que he estado en Miraflores, en el parque de Salazar, y he visto unos cómicos ambulantes, toda la gente alrededor de ellos, y yo decía, ¿qué talentos? Y nadie lo conoce, nadie lo iba a la televisión, pero cuando va, no les hacen caso. Así es. ¿Por qué? Porque es un círculo cerrado. En efecto, ¿y por qué? ¿Por qué? Es otro tipo de producción. ¿Por qué? Y sobre todo esas cofradías que existen en los medios diciendo, no, a este ni de vainas lo deje salir al aire, ese no debe hablar nunca. No, méselo, méselo. Y cuando sale, tengo un seguretti, como a mí, yo estoy diciendo lo que yo pierdo. Así es. O sea, yo tengo talento para algo, dame, dame la prueba, ok, dame la prueba y ya, todo ese seguretti, o sea, seguretti cuando ellos, empezando desde el trampolín a la fama, como el señor Augusto Ferrando. Que emparezcanse. Que el señor Augusto Ferrando, que emparezcanse, que cómo no, cómo me le gustó que estés mismo para que me descubra en todo caso, ¿no? La que me descubrió fue Gisela. Bueno. Y bueno, y otros. Estos señores, por ejemplo, Fernando Armas, Manolo Rojas, el mismo Carlos Armas, Álvarez. Ellos iban, tocan la puerta, hacían su cola en trampolín a la fama para poder salir a decir sus chistes y que sean conocidos como indicadores. Y ahora que ellos que son grandes y cuando uno va y les toca la puerta, ¿qué? Ni te miran. Nosotros los del pueblo somos los que los llevamos a ellos a que sean artistas. Ahora tienen que ir a Laura, perdón, a Magali Medina, en fin, pues imagínate. Imagínate. Y no te miran, o sea, eso también es lo que me molesta. Que se, son, llegan a ser grandes conductores y después se convierten en vivos y vivas. Y el resto, pues, sí eres tú, ¿no? Para ir concluyendo, Tania, ¿qué quiere hacerte una re-pregunta? A ver. Este, bueno, la pregunta era, específicamente, ahorita yo lo escucho a usted, se está hablando sobre, este, sobre la campaña de Basta con la TV Basura. Basta ya. Y, específicamente, usted se está inclinando para el lado del programa de la señora Laura Bozzo, o definitivamente usted tiene también algunas otras propuestas para, de repente, sacar de la televisión, si así se pudiera, algunos programas, y ¿cuáles son? Mi movilización no es contra Laura Bozzo. Mi movilización es contra la televisión basura. Contra todo aquello que denigre o que esté molestando. Contra todas las novelas que se dan en horario familiar y que todos los niños están viendo escenas de sexo. Contra toda la prensa escrita que paran sacando señoritas que les creo que no tienen dinero para conocerse buena ropa, ¿no? Contra todo aquello que también el sistema, todo el sistema, si tú no tienes dinero y poder, si no tienes el apellido rebondante que vas a tener, no sirve. Contra ese punto del judicial, que por yo no llamarme Bozzo Rotondo, no nos hacen caso al decir la verdad. Porque el hecho de decir la verdad quiere decir que eres un soplón o que simplemente eres un chismoso. Y no, tú dices la verdad porque a ti te ha pasado. Yo lo estoy diciendo desde la tribuna porque yo lo he vivido, yo lo he experimentado, yo he estado ahí. Y yo no pedí que divulgaran esto que yo hice aquí en Perú. Los costales son otros. Que después le dieron hasta programa de televisión a la señora. A mí Mónica Cabrejos, a mí se me cayó Mónica Cabrejos. Porque yo pensé que empezaba como una periodista que realmente iba a presentar informes que son veraces, que son de gente que está reclamando cosas. Y de repente estaban bien ahí amiguitas y no les importó cuando la señora Bozzo no quería que yo entre a Panamericana a trabajar. Tuve que trabajar un mes afuera. Mis coordinaciones de producción hacían a través de las oficinas de la productora del señor Nímberg Guara y de Yané Barbosa. Que se cortaron como gente y que eso sí quiero resaltar que estas dos personas más humanas y buenas que tuvieron porque dijeron que si es una señora que trabaja y reconocieron mi trabajo y saben que lo hago bien. Y siempre, mira, ayer me han llamado para trabajar en TVO y hoy tenía, bueno, por cuestiones económicas tengo que yo cuadrar cosas para ir a trabajar, ¿no? Perfecto. Y así. Ok. Cecilia, te agradecemos y esperamos que no sea la última vez que sigamos conversando también en el futuro para nuevas cosas que pueden hacerse para ayudar. Ayudar a los televidentes y ayudar a la sociedad que está, bueno, en los tiempos actuales tan influenciada por los medios de comunicación e información que en realidad deben ser para servir y no para enfermar al público. Muchísimas gracias. Y te agradezco también, pido por favor que me ayuden en esta campaña, ya está cerca el 21, para que toda la persona de buen corazón y que quiera decir a que en su país está callado en muchas cosas, se acerquen. Por favor que me escriban al correo Cecilia, este llama, arroba gmail.com. Cecilia, ¿qué es cómo es? O te puedo dar un teléfono porque necesito... A ver, da el correo electrónico primero y luego el teléfono. Eh, Cecilia, este llama, este llama, se oscribe S-T-E-N-L-A-M-A en el gmail.com. Correcto. Y el teléfono, si no entendiste bien el correo, es el 7-9-4-0-8-4-8. 7-9-4-0-8-4-8. Es un número solamente para lo que va a ser la marcha y que por favor llamen personas que realmente quieran, y las empresas, a personas que nos quieran apoyar porque... ¿Dónde va a ser esa marcha? ¿Dónde va a ser esa marcha? Eso es lo que también estamos definiendo, por favor, con tantos de nosotros y después a través de la televisión y los medios como ustedes que generosamente nos ayudan, vamos a difundir el lugar, las horas de partida, porque todos queremos así, vestigos de blanco, decir basta ya de tantas cosas y que por favor nuestro país camine y que camine hacia el rumbo que tiene que ser del éxito de la prosperidad y que entre peruanos no nos estemos haciendo daño perfecto, muchísimas gracias Cecilia seguimos en contacto bien, fue Cecilia Zorrilla con nosotros en Extremos en el episodio número 48 contándonos sobre sus experiencias con Laura Bozzo sobre su réplica comunicacional ahora de rechazo masivo a este a este flagelo que es prácticamente pues los medios de comunicación que se vuelven ahora enemigos de la sociedad, corruptores de la sociedad, no quiso decir Cecilia, pero yo sé pues en producción las cosas no son limpias y lamentablemente hay que decir las cosas con su nombre si queremos hacer una campaña realmente de limpieza de los medios lo que ocurre también es de que generalmente la gente que trabaja lo que ocurre también es de que le rechazo que la gente se dice